Bueno, hay varias discusiones, no solamente la conformación del nuevo Tribunal Constitucional con los seis magistrados que se tienen que reemplazar, también la famosa Junta Nacional de Justicia, sumamente clave, sumamente importante. En este momento no tenemos, digamos, un órgano de ese tipo que ratifique, que suspenda, que expulse a jueces y fiscales desde que se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura y hemos tenido mil problemas con eso. Quiero presentar a mis dos siguientes invitados, Ángel Delgado, constitucionalista, y Ernesto de la Jara, abogado, para conversar de todo un poco. En principio, conversemos de la elección del Tribunal Constitucional, que ha tenido varias críticas de cómo se está dando, si fue la mejor manera. Yo veo que hay dos posiciones en este caso. Los que dicen que, señores, esto se pidió en noviembre, los magistrados, su plazo había vencido en junio, y estamos en septiembre, ya ha corrido bastante tiempo, tenemos que elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y del otro lado, lo que se ve es que, oye, esta comisión se instaló el 13 de septiembre, en qué coyuntura se está instalando, en una coyuntura álgida, y de qué manera se está haciendo, esto va a ser una nueva repartija. Hay dos posiciones. Don Ángel, ¿cuál es su posición? No, yo creo que se pueden hacer muchas críticas a estos procesos eleccionarios, eso es parte del régimen democrático, la opinión pública y los medios tienen opiniones diversas, más aún nos pueden gustar unos, otros no, pero lo que no se puede negar es que el Congreso está legitimado constitucionalmente para poder hacer esta elección. Eso por un lado. En segundo lugar, esta comisión lo que tiene que es proponer nombres, y no se ha elegido todavía a las personas, hay un tiempo para que se den a conocer al público, y finalmente eso se realizará en el momento oportuno, hacia el 30 de septiembre. Y a la pregunta, ¿por qué no se hizo antes? Yo creo que la respuesta es clara. La presidencia del señor Salaberry estaba interesada en todos menos a recambiar el Tribunal Constitucional que jugaba a favor del gobierno. Entonces, eso a mí me parece absolutamente claro. Pedirle a que Salaberry impulsara un proceso de recambio de ese tribunal favorable al gobierno en todas las demás y contrario al Congreso, era un contrasentido. Es recién ahora que con el nuevo presidente del Congreso... ¿Este es un TC favorable al gobierno para ti? Ah, definitivamente. Y podemos conversarlo. Pero un poco el por qué no se ha hecho antes, a pesar de... ¿Por qué? ¿Porque le corrigió la plana al Congreso? Varias cosas. Mira, este es un Congreso que pasará... ¿Había que corregir de la plana, quizás? Perdón. Es un Congreso que pasará por haber reavivado el transfugismo. Hoy el transfugismo, que un tiempo atrás era un pecado mortal, había que poner candados, sanciones, hoy ya se ha legitimado. ¿Todo para qué? Para quebrar las mayorías establecidas por la voluntad popular, así no nos gusten, hace tres años, tres años y medio aproximadamente. Es un Congreso que, por ejemplo, ha hecho una interpretación laxa del tema de la cuestión de confianza, permitiendo que un poder del Estado, contra lo que dice el elan constitucional, el espíritu constitucional, pueda imponerse sobre otro y hackearlo y hacer, incluso, pretender ya lo que no dice la sentencia de Marras, es que se pretenda alterar las reglas de juego con el objeto de poder cambiar la Constitución, establecer una suerte de nueva vía, además de la Asamblea Constituyente o el poder de reforma que tiene el Congreso. Entonces, a la pregunta por qué nos hizo antes, yo creo que la cosa es clara. Es la misma razón por la cual el señor Salaverri tampoco estuvo interesado en darle curso a los procesos de ética que estaban pendientes. ¿Por qué? Porque él tenía uno. Y entonces ha sido el recambio del Congreso el que ha permitido que se sinceren esas fechas y las tareas pendientes se pongan en marcha, independientemente de que nos gusten o no. Uno también diría que, bueno, el Tribunal Constitucional, más que ser favorable al Presidente de la República, ha sido, pues, le he vendado la plana al Congreso de la República, que ha tenido, y uno puede decir, varias fallas en las leyes que ha presentado, les ha dicho que son inconstitucionales, y lo que se quiere ahora, eso es una opinión también, es tener un TC más cercano al fujimorismo. Bueno, a ver, yo, ante la pregunta, yo quiero decir que yo me ubico en el sector que has definido como, yo creo que acá hay un claro intento, y no lo quiero decir sin donar la píldora, sino de la manera más clara posible, un intento por tomar, copar el Tribunal Constitucional. Y creo que se ve de manera, como ha salido mucha gente a decirlo, congresistas, líderes de opinión, medios de comunicación. Esto se ha definido entre el 13 de septiembre y el 18 de septiembre. El 13 de septiembre se instala la comisión y el 18 de septiembre ya se aprobaron los 11 candidatos. Y se aprobaron además en media hora, en máximo una hora, como ha contado el congresista Quintanilla. Y ahora no hay nada hasta el 30 donde se debe decidir si se aprueba o no por una mayoría calificada. Un congreso que se demora en todo, absolutamente en todo. Y ya estamos viendo justamente que ha habido una serie de problemas en la selección de candidatos. Es decir, del 13 al 18 se resuelve absolutamente todo. ¿Cuándo? Efectivamente. En noviembre ya se había pedido, ya el TC había dicho, en junio de este año. Ojo, no es junio del año pasado. No es que haya pasado tampoco un montón de tiempo que ese TC ha vencido su plazo. Noviembre dice, ya tiene que venir a prepararse la elección de los miembros del TC. Pero no hace nada, es cierto que estaba Salaverri, pero ¿acaso hemos escuchado a algún congresista, a la congresista Bartra, a todos los congresistas, decir, estoy preocupado para que se elije un miembro del TC? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, de pronto, ¿por qué este interés en elegir rápidamente al TC? Porque tiene que ver pues con el problema del adelanto de elecciones y con la cuestión de confianza. Acuérdense que va a ser una cuestión de competencia ante el TC. Entonces, quieren asegurarse. Ojo, y... Ernesto, claro, el momento, lo entiendo, el momento es complicado, el momento es álgido, muy probablemente no sea el mejor momento para que se dé esta elección, pero también, seamos claros en algo, este Congreso de mayoría fujimorista, para los que les guste o no les guste, es el que va a tener que elegir a los seis miembros que faltan en el TC. Son ellos los que van a decidir finalmente. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo, salvo que se quiera negar esa legitimidad, en cuyo caso estaríamos contrario a lo que dice la Constitución y estaríamos en una práctica subversiva del establecimiento. Es como si yo dijera, el presidente de la República no tiene legitimidad por tal cosa para nombrar tal cosa, tal ministro, tal política. Esto es absurdo en un régimen democrático. Tenemos que respetar la voluntad del pueblo, ese es el llamado a la democracia, y aceptar las cosas. Probablemente los resultados no nos gusten. Conversábamos afuera sobre algunas personas que no nos gustan, pero eso es independiente a que yo sostenga la tesis de que es ilegítimo que el Congreso pueda elegir este tribunal. Podrán pasar una semana. Vamos a hacer un ejercicio. Que pase el tiempo necesario para que, no sé, se conozca, se pongan nuevos nombres. Igual, el Pleno del Congreso, con mayorías determinadas, determinará quiénes van a ser los miembros del futuro Tribunal Constitucional. Eso es inexorable. A ver, Ernesto. Déjame comentarle eso a Ángel. Pero mira, Ángel, yo creo que ya han pasado las épocas en que los poderes del Estado, por tener determinadas atribuciones, podían hacer con esas atribuciones lo que les da la gana. Por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en una serie de ámbitos internacionales, ahora que está de moda la Comisión de Venecia, existen los estándares para la elección de los integrantes de las Cortes Superiores. Entonces, ya está definido un conjunto de estándares donde tiene que ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, la transparencia, la participación ciudadana, que se pueda conocer, se puede investigar. ¿Eso se ha podido hacer entre el 13 y el 18? No. ¿No es cierto? Entonces, claro que tienen la competencia, la atribución legal. Además, otra cosa, por supuesto que tienen la atribución legal, pero si yo soy un Congreso que tiene un 8% de aprobación, solo un 8% de aprobación, ¿no es cierto?, que la gente en la calle está pidiendo que se cierre el Congreso, entonces ese Congreso tiene que tener mucho cuidado cómo actúa. No le puede jalar pues los bigotes al tigre, al león. Tiene que estar con tranquilidad y decir, bueno, vamos a elegir a los miembros del TC, entonces para justamente no provocar a la población, a todo el mundo, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Tú crees, Ángel, que esto termine provocando a las calles y pasa en el 2013, donde la gente salió protestando? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ernesto en los estándares, pero los estándares se tienen que ver fundamentalmente con las personas que tú nombras. Si tú me llamas y me nombras a cualquier personaje, etc., evidentemente tú y yo y nosotros protestaremos, porque no es idóneo, manifiestamente. Pero si la persona reúne las características, yo creo que ese es el estándar, una persona que sea ecuánime, que podrá tener posición, porque aquí nadie en estos temas... No, pero quiero decir lo siguiente, 8% dice, ¿sabes cuánto tenía el Congreso del señor Humala al final cuando elige al actual Tribunal Constitucional? Tenía creo que 6 o 7%, menos que el actual. Y sin embargo nadie dijo nada y el fujimorismo queda la fuerza hegemónica, votó por los señores Eloy Espinosa, mi amigo Carlos Ramos y compañía, y perfecto. Y ha sido un Congreso, a pesar que había mayoría, es un Congreso que a los hechos ha contradicho un montón de disposiciones. Yo los invito, señores, a que me digan qué les parece a ustedes la siguiente candidata, la que ha planteado el fujimorismo, digamos que ha llevado el congresista Luis Galarreta, que es la doctora Carmela de Orbegoso, que hoy justamente salió un audio donde conversa con el hermanito mayor, con César Inostrosa, el ex juez supremo. No sé si ya tenemos justamente el audio de esta conversación, vamos a escucharlo. César Inostrosa, ¿de cuál? ¿El Isbán? ¿El Isbán? ¿El Isbán? ¿Cómo es? Del Isario, el Isbán del Isbán. ¿Qué es? ¿Qué es? No sé si estará acá con lo del terremoto que ha habido, no sé por qué tiene suceso por Nazca, pero si quieres averiguo, averiguo si está acá para que se comunique contigo. Sí, quería hablar con él para hacerle una consulta, porque te acuerdas que ahí hablamos algunos temistas, quería hacerle una consulta. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Además está en deuda con nosotros, con los yaitén. No dame su teléfono, también en todo caso para llamarlo. Por mensaje, ya. Lo mismo acá y te lo paso por mensaje. Claro que sí, necesitar un cariño grande. Ernesto, ¿este audio descalifica a la candidata al fujimorismo? ¿Para ti sí o no? Yo creo que la descalifica totalmente, por supuesto. Además, yo creo, yo creo que felizmente, que se haya descubierto antes, podría con el poco tiempo que ha habido, además, esto demuestra pues que no ha habido una, esto de que cada uno ha hecho su trabajo antes y por eso llegó al candidato, esto demuestra que es mentira, que no lo ha hecho, porque el mismo congresista, Galarreta, no se va a arriesgar a este auto audio si supiera quién es esta persona, no sabía bien quién era esta persona. Y además, ojo, que quienes han presentado al Congreso tienen el aval de toda la comisión. Entonces, han tenido que poner en una hora, en 40 minutos de acuerdo, no solamente la persona que lleva el nombre, sino que todos han avalado a ella, ¿no es cierto? Y todos han avalado al abogado de Alan García, a otras autoridades vinculadas al gobierno de Alan García. Entonces, yo creo que, si aplicamos los estándares o los requisitos, en estos momentos no se puede elegir, en un momento donde estamos viendo tanta corrupción y el Poder Judicial cumple una labor fundamental, y ojo, hay que, la gente no entiende, el Tribunal Constitucional ahora puede meterse en todas partes, existe lo que se llama el control de constitucionalidad, entonces puede enmendarle la plana al Poder Judicial, al Legislativo, al Jurado Nacional de Elecciones, a todo, ya no es que solamente ve la inconstitucionalidad de las normas, sino puede ver todo, los sabias corpus, las prisiones preventivas, cuestiones económicas, todo, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cumple de Ángel? ¿Para usted la señora de Progozo? Yo creo que el audio, que además no sabemos cómo sale, y hay ahí un manejo que yo creo que afecta el honor de las personas, y Ernesto, tú deberías, que ha sido luchador antiguo por los derechos humanos, protestar contra esta práctica, que justamente aparece, claro, se dirá que es en áreas del interés público, correcto, no voy a discutir eso, el audio a mi juicio no la descalifica, porque por lo que he podido escuchar recién ahora, no tiene ningún contenido penal, pero lo que yo creo que sí la descalifica, es el hecho que, mira, yo me muevo en el ámbito de los abogados constitucionalistas, tanto por la universidad, participamos en la Asociación de Derecho Peruana, Derecho Peruana, que dirige Ernesto Blume, Domingo García Belaúnde, y demás, y la verdad es que yo no tengo conocimiento de la doctora, yo no sé si tú la conoces a ella, y eso sí me parece grave, y creo que Galarrete y compañeras se equivocan al proponer personas que no tienen solera y trayectoria para cargos tan importantes como tú bien lo has dicho, ese es el tema que a mi juicio la descalificaría, no tanto un audio que puede ser transitorio y que a mi juicio no dice nada, sino el que no tenga el perfil y las características académicas y la solvencia necesaria para ocupar un cargo de tanta naturaleza, o sea, tú no pones por tu mayoría a quien quieras, sino tienes que poner a la gente competente para cumplir la función independientemente de cualquier posición política. Lo está diciendo en el sentido otro elemento más de descalificación, hay varios ahí que yo tampoco conozco, Ángel dice, yo soy un constitucionalista, estoy en la asociación de constitucionalistas de la universidad, y él no conoce ni a ella, y a otras personas, entonces ¿cómo puede debutar? A otros sí, pero a ella no la conozco. ¿A todos? ¿A todos? No, es que sí conozco, por supuesto. Pero solamente quería decir... Merecen todo mi respeto, por sacudir. Yo sí quería decir... No estoy hablando de ella en particular, al cual no conozco. De repente es buena persona, no sé yo. Es que no se trata que sea buena persona. Por supuesto. Se trata que sea buena. Bueno, ahora, lo que yo quería decir es que tampoco estamos ante un tribunal constitucional actual que sea oficialista contra el fujimorismo, por ejemplo. Yo digo, lo que pasa es que estamos ante un tribunal dividido en el sentido que no votan de manera homogénea, no tienen los votos que quiere el fujimorismo de manera segura. Está medio balanceado, ¿no? Porque, digamos, 3-3, uno que nunca vota. ¿Quién ha salido a decir? No ha salido Ernesto Blume y no ha salido Sardón a decir que no procede la cuestión en el adelanto de vacaciones. De vacaciones. También, también. Quiero vacaciones. Quiero vacaciones. El adelanto de elecciones, la que no procede, la cuestión de confianza, esos dos han salido. ¿No es cierto? Más bien se les está acusando de naranja. Entonces, no es. Lo que pasa es que sí se quiere una especie de repartija, yo sí creo que es una nueva repartija, donde el tribunal constitucional va a poder ser manejado y hay que tratar de impedir que eso sea así. Señores, antes que se nos acabe el tiempo, por favor, la Junta Nacional de Justicia, otro tema sumamente importante no sé si tan trascendente como el TC, pero muy importante, no tenemos en este momento ningún órgano de ese tipo. Se ha tenido que modificar la forma de elegir a los miembros de la Junta. ¿Es la mejor manera? No sé, yo la verdad he escuchado el otro día al presidente del comité encargado, el doctor Walter Gutiérrez, y nos ha prometido que en noviembre y a fines del próximo año ya tendremos y quizás el año 2020 tengamos ya una Junta que como tú lo has dicho con claridad es fundamental para el funcionamiento del sistema judicial, porque la Junta cumple dos papeles esenciales. Primero, nombra a jueces y fiscales que en un constante proceso de renovación hay vacantes y sería terrible que por esto en muchos lugares haya una no atención a las demandas de justicia de la población y por otro lado es un órgano de control también de las conductas o inconductas de los magistrados y sirve para poder depurar. En consecuencia, ambas funciones están paralizadas exactamente vamos hacia el año y medio y esto creo que es gravísimo para la propia institucionalidad del Perú. Lo que ha dicho justamente el defensor del pueblo es que ya se ha dejado de lado este examen escrito que generó muchos problemas, que realmente no reflejaba la experiencia y las virtudes de un magistrado para desempeñar este cargo y se ha ido más por una especie de clase magistral o de resolución de caso para ver realmente si la persona cumple las condiciones. Solo para comentar un poquito lo de Ángel Delgado que tiene razón cuando dice hay que tener cuidado porque además el hecho que no exista la Junta para relegarlo con el tema anterior solo el Congreso puede investigar y sancionar a los vocales supremos y a los fiscales supremos y eso es todo un problema también por lo que ya sabemos ahora sobre lo positivo es que ha habido un cambio en el reglamento y las bases eso es positivo ¿por qué? porque eran un desastre y eso había sido aprobado por la Comisión Especial ahora yo creo que hay que hacer votos rezar emprender velas a todos los santos del mundo porque esta vez salga bien porque si no acabó la Junta y es peligrosísimo y hay mucha gente que prefiere que fracase también el gobierno en este impulso de una de esta parte de la reforma judicial ahora yo invoco a la Comisión Especial que piense bien este cambio que ha hecho porque a mí me parece muy complicado lo que ha dicho es ¿cuál cambio? el cambio es de hecho ya no va a haber este examen todista memorístico que además tenía el problema de ser que no pasó nadie pasaron cinco creo tres pasaron tres pasaron de ciento y pico que se presentaron claro tenía efecto cancelatorio es decir ya no podías ver entonces ahora lo que ha hecho es van a haber una sustentación de casos pero ojo no estamos nombrando a jueces y fiscales que van a administrar justicia estamos nombrando a quienes van a elegir a los que van a administrar justicia entonces ¿por qué le das casos? uno pero en segundo lugar esos casos tienen que ser escuchados y resueltos por jurados ¿quiénes van a ser los jurados? van a poderse impugnar a los jurados va a poderse pedir que se revise va a ser una cosa complicada entonces se dice bueno ya no va a tener efecto cancelatorio pero solamente van a poder pasar veintiocho solamente veintiocho si se presentan cien si ya un jurado decidió que ese caso no fue bien sustentado ya no se va a poder evaluar sus veinticinco años de trayectoria cuando es lo principal esto es un concurso público de méritos personal volvemos una subjetividad absoluta totalmente pero además creo que hay un equivo en el perfil vamos a hacer una analogía con el fútbol es como si estuviera haciendo un examen para seleccionar jugadores cuando los que queremos son árbitros entonces se me explico son dos ambos están en el fútbol son importantes pero las funciones son totalmente distintas entonces aquí estos exámenes son para magistrados que tienen que tener un razonamiento manejar el derecho no lo que yo creo que sería gente honesta que tenga la suficiente convicción y interés amor para poder escoger bien y no caer en estas cuestiones que hemos escuchado a través de los audios donde las llamaditas telefónicas y demás deciden a quién es el nombre de quién no una pregunta o sea el perfil es uno completamente distinto pongámonos en el caso de que tenemos la mejor junta nacional de justicia a uno a uno los que le integran eso nos garantiza que el sistema de justicia en el país va a cambiar que ya no van a estar esos hermanitos y pregunto eso porque vamos qué pasó con los otros proyectos o las otras iniciativas que iban a reformar el sistema de justicia en el país bueno yo creo que si tuviéramos una buena excelente junta nacional de justicia podría implicar un cambio radical para la administración de justicia porque tiene que ver en primer lugar no solamente va a sacar a los malos sino en segundo lugar va a apoyar a los buenos incentivar a los buenos porque hay muchos jueces y fiscales también de primer nivel entonces lo vas a incentivar lo vas a motivar en tercer lugar vas a convocar hay mucha gente en diferentes partes del país que quisiera ser juez o fiscal pero no se presenta porque dice con este con el doctor Rock él me va a seleccionar a mí no me va a seleccionar voy a dejar todo para que a siete años se evalúen la ratificación en cambio con una buena junta nacional sería completamente diferente y ojo que tienen que revisar además lo que ha hecho el anterior consejo nacional de magistratura es muy importante ¿por qué? porque si tú escoges jueces con mayor solvencia capacidad vas a mejorar la justicia evidentemente y lo que lamentablemente se vio en este panorama denigrante de las conversaciones era que el mérito y la capacidad no era lo que primaba sino eran las llamadas telefónicas los favores el meter a mi gente a mis amigos y eso justamente va contra cualquier concurso que quiera poner adelante a los más solventes a los más capaces muchas gracias señores muy didáctico realmente esta conversación Ernesto de la Jara Ángel Delgado sobre todo el tema de la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional se nos fue el tiempo en quien tiene la razón buen fin de semana y los dejo con Tatiana Alemán y los dejo con Tatiana